... Saludos amigos, muy buenos días desde la Catedral de Tarragona. Estamos escuchando al coro y la orquesta de la Catedral Tarraconense. Desde aquí vamos a ofrecerles en directo la retransmisión de la Santa Misa de Beatificación del siervo de Dios Mariano Mollerat Isol de Vila. Víctima también de la persecución religiosa en España en el siglo XX, en concreto en el año 1936. El 13 de agosto de 1936 este médico que vivía en la localidad de Arbeca fue conducido hasta el pelotón de fusilamiento. Y hoy la iglesia en Tarragona y la iglesia en España y la iglesia universal se goza y se alegra por el testimonio del martirio de este joven Mariano Mollerat Isol de Vila. Un médico que entregó su vida como testimonio de fe y en el servicio a los hermanos. Escucharemos cuando el vicepostulador de la causa presente la breve reseña biográfica del que dentro de unos momentos será proclamado beato de la iglesia. Escucharemos como incluso poco antes de morir atendió como médico a uno de los milicianos que lo llevaban y que lo conducían al lugar donde fue martirizado. Preside la celebración el perfecto de la congregación por la causa de los santos, el cardenal Ángelo Becciu. Y concelebra en ella naturalmente el arzobispo de Tarragona, el monseñor Jaume Pujol Barcels. Concelebra también el cardenal de Barcelona y todos los obispos de las diócesis catalanas. Y entre los concelebrantes el abad de Poblet y el abad de Montserrat, así como el vicario del Opus Dei para Cataluña y Andorra. Estamos en el cántico de entrada de esta celebración en esta hermosísima catedral tarragonense. Una catedral cuya construcción se inició en el año 1171, siendo UG de Cervelló el arzobispo de Tarragona. Vemos al cardenal Omeya, al cardenal Mastines Istak, el arzobispo emérito de Barcelona. Y junto al cardenal Becciu, vemos también al arzobispo de Tarragona, el monseñor Jaume Pujol. Y junto al cardenal Becciu, vemos también al arzobispo de Tarragona, el monseñor Jaume Pujol. En esta celebración están presentes tres hijas del mártir, que hoy será proclamado beato. También participarán en la celebración algunos nietos. El cardenal Becciu, enciensa la cruz que preside la celebración y el altar. Gloria y honor a ti, Señor, que nos diste la vida. Haz que guardemos fieles tu palabra de vida. El cántico de entrada que hemos escuchado. Somos testigos, Señor, gozoso de tus obras, que nuestra historia encuentre en ti su inicio y su fin. Tú has venido hoy, Señor, en medio de tu pueblo. Guarda la viña santa. Es la obra de tu bondad. Tras el canto de entrada, silencio. Tras el canto de entrada, silencio. La paz esté con todos vosotros. Queridos hermanos y hermanas, deseo saludar cordialmente a mis hermanos en el Episcopado, aquí presentes. En particular, al pastor de Estadioceses de Tarragona, Su Excelencia, Monseñor Jamu Pujol. Los dos eminentísimos cardinales que concelebran con nosotros, saluda a sí mismos a las autoridades. A los dos representantes de la Nunciatura Apostólica en España, a los sacerdotes religiosos, religiosas y fieles de esta iglesia peregrina en España, que hoy se alegra con los familiares en torno al mártir María, modelo de virtud y de fortaleza en la fe hasta la muerte. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Renascamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con la esperanza la misericordia de Dios. Yo confeso a Dios Todopoderoso y a los sacerdotes que la Asamblea realiza en catalán. Y nosotros, naturalmente, nos unimos también. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Dios Todopoderoso, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias! 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 El arzobispo de Tarragona, Monseñor Jean Bepujol, arzobispo metropolitano de Tarragona, realizará ahora la petición de la beatificación. Está acompañado del vicepostulador de la causa. Tras la petición de la beatificación, será presentado el siervo de Dios. Eminencia, en nombre de la iglesia metropolitana de Tarragona, suplico humildemente a su santidad el Papa Francisco, que se digne inscribir en el nombre de los beatos el nombre del venerable siervo de Dios, Mariano Ullerat y Sol de Vila, mártir. Ahora escucharemos la presentación del siervo de Dios. Eminencia reverendísima, el venerable María Ullerat y Sol de Vila, fiel discípulo de Cristo desde su condición de padre de familia, profesional de la medicina, servidor de la sociedad, con marcado empeño para conseguir un clima favorable en bien de la convivencia pacífica, entre sus semejantes, trabajador en favor de la cultura, del progreso en los sistemas de producción, en los valores cívicos y morales, en el crecimiento de la fe cristiana, por medio de una continuada animación de asociaciones católicas, siempre con respeto hacia sus conciudadanos, nació en Santa Coloma de Quirá, diócesis entonces de Vic y hoy archidiócesis de Tarragona, el 24 de marzo de 1897. Recibió el bautismo el 30 de marzo y la confirmación el 17 de mayo del mismo año. Frecuentó una escuela en su pueblo natal hasta los 13 años y a continuación lo enviaron a Reus, al Colegio San Pedro Apóstol, perteneciente a los religiosos hijos de la Sagrada Familia, fundados por San José Mañanet. De 1914 a 1921 cursó siete años en la Universidad de Barcelona, tras los cuales consiguió la licenciatura en Medicina y Cirugía. Transcurrido un noviazgo ejemplar, contrajo matrimonio en Arbeca con la joven Dolores Sanz y Bobé, el 14 de enero de 1922. En esta población entonces, de alrededor de 3.000 habitantes, establecieron su hogar y allí, y en diversos pueblos vecinos, ejerció su especialidad. El matrimonio se vio bendecido con cinco hijas, aunque la primogénita murió apenas ver la luz de este mundo. Las tres restantes, la cuarta ha fallecido tan solo hace unos días, afortunadamente hoy presentes entre nosotros, pueden testificar que recibieron una formación rica en valores humanos y sobrenaturales. El doctor Moullerat perteneció a la por entonces pujante asociación de los ejercicios espirituales parroquiales. Se inscribió en el apostolado de la oración y fue presidente del Grupo de la Perseverancia de la Fe. Animaba a los enfermos graves a recibir los sacramentos, asistía a los pobres de manera gratuita y hasta los ayudaba con medios materiales. Atento a las orientaciones de su párroco, Eloy, Beato Mártir, Antoni, Padró y Minguella, así como al prelado tarraconense el señor Cardenal Francesc Vidal Ibarraqué, se implicó en la vida y misión que corresponde a un laico en cultivo incesante de la virtud con tendencia hacia las cumbres de la santidad. De la oración en el núcleo familiar, parroquial y diocesano, sacaba fuerzas para una vivencia valiente y contagiosa de la fe, de modo muy señalado proyectada hacia sus queridos enfermos. Se interesaba tanto por su salud corporal como por la espiritual. Los llevó siempre en el centro de su corazón hasta en los mismos instantes que precedieron a la muerte. Fueron ellos quienes en verdad lo retuvieron para no alejarse del hogar cuando estaba ya desencadenada una clara persecución religiosa. Su progreso humano y en la divina gracia hasta alcanzar grados de verdadero heroísmo fructificó en una confesión sostenida de la persona de Cristo y de su cuerpo místico en circunstancias bien difíciles. En todos, también en sus perseguidores que lo fueron por su honda significación religiosa, contemplaba el rostro de Jesús, coronado de gloria y honor por su pasión y muerte para bien de todos. Hasta en las horas finales de la vida tuvo oportunidad de servir a alguno de ellos y desde luego de perdonar con amor a todos. Su testimonio preclaro rico en proyección hacia nuestro tiempo es valorado y admirado por quienes se acercan a su biografía. Lo hicieron de manera muy significativa tantos médicos católicos reunidos en 2006 en un congreso internacional que se celebró en la ciudad de Barcelona. La postulación de la causa agradece al Santo Padre Francisco el decreto de declaración de martirio y el gesto que ha tenido de enviar a su eminencia reverendísima para representarlo en esta beatificación tarraconense que tanto bien, estamos seguros, producirá. Presentado el que va a ser nuevo beato, se va a proceder a la lectura de la carta apostólica que realizará el Cardenal Becho. Se retira el arzobo de Tarragona y los sacerdotes que lo han acompañado en esta presentación. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esta celebración, el Cardenal Ángelo Becho, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, da lectura a la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los beatos al venerable siervo de Dios Mariano Bullerat y Sol de Vila, que dio la vida en la defensa de la fe. El texto original está diciendo el diácono, será leído en latín y también recuerdan que tenemos la traducción en catalán y en italiano todos los que están participando en español, perdón, todos los que están participando en esta celebración aquí en la Catedral de Tarragona. Nosotros, acogiendo el deseo de nuestro hermano Jaume Pujol Bancels, arzobispo metropolitano de Tarragona, así como el de muchos otros hermanos en el Episcopado, y acogiendo el deseo de muchos fieles, habiendo consultado a la Congregación de los Santos, con esta autoridad apostólica concedemos que el venerable siervo de Dios, Mariano Bullerat y Sol de Vida, padre de familia y mártir, que como el buen samaritano se preocupa de aliviar en los enfermos los dolores y las dolencias, dando así testimonio con el ejemplo de una vida de caridad del primado del perdón, que ahora en adelante se ha llamado en el nombre de los Beatos, y se pueda celebrar cada año su festividad en los lugares y según las formas establecidas por el derecho, el día 13 de agosto, día que nació para el cielo. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 23 de febrero del año del Señor, 2019, sexto año de nuestro pontificado. Franciscus Papa Ha sido proclamado ya el Nuevo Beato y en estos momentos se levanta el velo que cubre su imagen en este presbiterio de la Catedral de Tarragona. Mariano Bullerat y Sol de Vida, Mártir de Jesucristo, testigo para la Iglesia y para el mundo de la fe en el Señor resucitado. Victoria, tú reinarás. Las reliquias del Nuevo Beato son llevadas hasta el presbiterio acompañadas de estas palmas del martirio por familiares del mártir. clinical y festiviras en este presbiterio numericas y claras de las canciones del barco de la canción de la Iglesia y en este oración del barco de las alegrías de la Iglesia de la Iglesia y en este lado el Cardenal Bichu ahora a venir a las reliquias mientras el coro de la Catedral de Tarragona y la orquesta cantan este himno cantemos hermanos los gozos bien merecidos de estos santos y sus hechos heroicos pues nuestro ánimo gusta ensalzar con himnos a esta raza de vencedores oh Cristo rey del cielo estos son los que el mundo retuvo y aborreció pero ellos te siguieron menospreciándolo como de cierto reseco ayuno de flores el arzobispo de Tarragona ahora manifestará el agradecimiento de la archidócesis al Santo Padre y después recibirá la carta apostólica monseñor a través del mártir y a toda la asamblea dan gracias al sucesor del apóstol San Pedro su santidad el Papa Francisco por la beatificación de este mártir que derramó su sangre en defensa de la fe el casenal Betiu entrega la carta apostólica que proclama Beato a Mariano Gullerat y Sol de Vila se la entrega tanto al arzobispo de Tarragona como al postulador y al vice postulador de la causa a Mariano Y el coro en tona, ahora el Gloria. 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 Amén. Gloria. 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 Para sus elegidos. Paráudra de Déu. El Salmo 33. Es la respuesta de la Asamblea a esta primera lectura de la Palabra de Dios que acabamos de escuchar. El Señor me escucha, nada me espanta. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Res no me espantan. Oh, Señor, escoltan. Res no me espantan. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El ángel del Señor acapa en torno a quienes lo temen. Y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos será proclamada por un nieto del nuevo beato, Delfí Jovellar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como está escrito, por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza, pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Nuestro Señor, palabra de Dios. Señor, sólo tú tienes palabras de vida eterna. La aclamación antes del Evangelio. El Evangelio de hoy, de San Juan, será proclamado por un diácono. Raimón Mateo, diácono permanente. Proclamará cantado el Evangelio de este día. ¡Gracias por ver el video! Y ahora con él se dirige hasta el Ambón, donde proclamará el texto de San Juan esta celebración de hoy. Va acompañado de los tibiales y precedido el incienso. La programación de la Palabra de Dios, como ustedes pueden comprobar y han podido comprobar ya, se realiza este púlpito que está situado en el lado del Evangelio. El Señor esté con vosotros. ¡Gracias por ver el video! En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde estoy esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. El diácono, ahora de nuevo con el Libro de los Evangelios, se dirigirá hasta la sede donde el cardenal que preside, el cardenal Bechu, lo venerará con un beso. Y con este Libro de los Evangelios, impartirá la bendición sobre la Asamblea de los Fieles. Y nos ponemos a escuchar ahora la humilidad que pronuncia el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. En la que naturalmente se referirá al nuevo beato, a la circunstancia de su martirio, y al significado de este martirio para nosotros hoy. Escuchamos ya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Queridos hermanos y hermanas, con estas palabras que hemos escuchado en la segunda lectura, San Pablo proclama una certeza irrevocable, fruto de su experiencia personal. Él está firmemente persuadido que nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni siquiera los acontecimientos más dramáticos, ni los sufrimientos más atroces. El apóstol retoma aquí el mensaje sobre el amor de Dios, que ya aparecía en el saludo inicial de la Carta a los Romanos, cuando definía a sus destinatarios como amados de Dios. Sobre el tema del amor de Dios, vuelve sucesivamente con admirables expresiones. Los versículos de hoy se concluyen con el tono triunfal de un himno de alabanza, porque en las diversas dificultades los cristianos no solamente salen vitoriosos, sino que además vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. El Beato María Mujerá y Sodevila ha experimentado plenamente en el camino de su peregrinación terrena el amor de Cristo. Y ha perseverado en este amor, no obstante las dificultades, las tribulaciones y la persecución. Por eso la Iglesia reconoce su santidad de vida. La santidad, de hecho, consiste en el amor, mediante el cual permanecemos en Cristo, así como Él permanece en el Padre. La cima de la santidad se alcanza recorriendo la vía del amor. No existe otro camino. Y María ha ascendido a esta cima y ha alcanzado el destino de los justos y de los elegidos, del que habla el Libro de la Sabiduría. Vive junto al Señor porque permaneció fiel en el amor. A pesar de que su tiempo se caracterizó por una fuerte oleada de odio persecutorio contra el cristianismo y contra aquellos que testimoniaban la fe con las obras de misericordia, Él rechazó huir y permaneció en su lugar. Continuó desarrollando con espíritu evangélico su misión de médico en favor de los necesitados. Al cuidado del cuerpo de los enfermos más graves, asociaba el cuidado espiritual, preparándolos para recibir los sacramentos. Al mismo tiempo que no dejaba de prestar gratuitamente las atenciones médicas a los pobres, se convirtió así en un auténtico apóstol que difundía a su alrededor el perfume de la caridad de Cristo. El que se ama a sí mismo se pierde y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. El Beato María, desde los primeros años de su existencia, comprendió esta verdad, que el amor consiste en el darse a sí mismo, es más, que es necesario dar la vida tal como hizo Jesús. Seguiendo al Divino Maestro, vivió con empeño su propia vocación cristiana mediante una existencia alegre y rica de frutos como laico católico, estudiante modelo, esposo y padre de familia ejemplar, comprometido en la vida social y política para difundir con coraje un humanismo cristiano. Nos encontramos ante a un creyente que se tomó en serio el bautismo, sembrando a manos llenas la levadura evangélica en la ciudad de los hombres. En su actividad de médico, de alcalde, de periodista, se puede captar una clara y coherente vida cristiana, abierta incesantemente a las necesidades de los hermanos. Dada la situación de persecución religiosa que explotó en modo violento en el verano del 1936, el Beato María era consciente de que estaba poniendo en riesgo su propia vida, ya que era conocido de todos por su identidad de creyente y por su ferviente apostolado en las asociaciones laicales de la parroquia y en el servicio generoso a los últimos. A causa de este estilo de vida abiertamente evangélico, era considerado por los milicianos una persona pública que actuaba por cuenta de la religión católica. Precisamente por esta pertenencia suya fue capturado y asesinado por los enemigos de Cristo. Pagó con el arresto, la prisión y la muerte violenta su fe en Jesús hasta el sacrificio supremo de la vida. Tenía treinta y nueve años. Imprensión a la intensidad del amor demostrada por el nuevo Beato, que alcanza el culmen en el gesto heroico de perdonar a los propios verdugos y además hasta inclinarse a curar la herida de uno de ellos. A la violencia respondió con el perdón. Al odio respondió con la caridad que no lleva cuenta de mal recibido, que todo lo excusa y todo lo soporta. Es cierto que cada martirio tiene lugar en unas circunstancias históricas trágicas, que asumiendo a veces la forma de persecución conducen a una muerte violenta a causa de la fe. Sin embargo, aún en medio de un drama similar, el Marte sabe trascender el momento histórico concreto y contemplar a sus semejantes con el corazón de Dios. Amando a sus enemigos y rezando por aquellos que lo persiguen, el mártir hace visible el misterio de la fe que ha recibido y se convierte en un gran signo de esperanza, anunciando con el propio testimonio la salvación para todos. Uniendo su sangre a la sangre de Cristo sacrificado en la cruz, la inmolación del Marte se transforma en ofrenda delante del trono de Dios, implorando clemencia y misericordia para los perseguidores. El ejemplo del Beato María es para esta Arquidiocese de Tarragona y para todo el pueblo de Dios que peregrina en España, un potente faro de luz, una insistente invitación a vivir el Evangelio en modo radical y con sencillez, ofreciendo un valiente testimonio público de la fe que profesamos. Su disposición a afrontar la persecución y la muerte como un paladín de la fe sigue constituyendo hoy un claro ejemplo de fidelidad a Dios y de amor a los demás, incluso en circunstancias adversas. Su martirio representa para todos un importante estímulo que impulsa a la comunidad cristiana a reavivar la misión eclesial y social, buscando siempre el bien común, la concordia y la paz. La beatificación de este fiel laico, cuyo final, como enseña el Libro de la Sabiduría, consideraban su tránsito como una desgracia, no debe suscitar en nosotros solamente un mero sentimiento de admiración. De hecho, no es un simple héroe o un personaje de una época lejana. Su palabra y sus gestos nos hablan y nos impulsan a ir configurándonos más plenamente a Cristo, encontrando en Él la fuente de la cual brota la auténtica comunión eclesial, para que podamos ofrecer en la sociedad actual un testimonio coherente de nuestro amor y de nuestro compromiso por Dios y por los hermanos. El nuevo Beato nos ayuda, con su ejemplo y su intercepción, a no dejarnos vencer por el desánimo y a evitar la inercia. En efecto, este tiempo nuestro, como aquel en que vivió Marían, es un tiempo de gracia, una ocasión y propicia para compartir con los demás la alegría de ser discípulos de Cristo. Con su existencia y el testimonio de su muerte, nos enseña que la auténtica felicidad se encuentra en la escucha del Señor y en poner en práctica su palabra. Por esto, el servicio más precioso que podemos prestar hoy a nuestros hermanos es ayudarles a encontrar a Cristo, que es el camino y la verdad y la vida. Es el único que puede satisfacer las más nobles aspiraciones del hombre. Que la beatificación de hoy suscita en esta comunidad diosesana una llamada incisiva a reavivar la fe y que sea al mismo tiempo una constante invitación a las familias fundadas sobre el sacramento del matrimonio a ser para los hijos ejemplo y escuela del verdadero amor y santuario del grandón de la vida. Pidamos al Señor que el ejemplo de santidad del nuevo Beato nos obtenga abundantes frutos de auténtica vida cristiana. Un amor que vence la tibieza, un entusiasmo que estimule la esperanza, un respeto que dé acogida a la verdad y una generosidad y una generosidad que abra el corazón a las necesidades de los más pobres del mundo. Que la plegaria del nuevo Beato, cuya intercesión invocamos confiadamente, nos detenga todo lo que pedimos. Beato Marial, ruega por nosotros. Nos unimos a esta petición cuando seguimos esta retransmisión en directo desde Tarragona, desde la Catedral de Tarragona de Beatificación del Beato Mariano Muggerati Sol de Vila. Y ahora nos unimos a cuantos participan en esta celebración en la Catedral Tarraconense en la profesión de fe. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Y finalmente, por los que murieron con el Beato Mariá, Josep Sanz, Llorenç Vidal, Manuel Pon, Llorença Garra y Joan Gras, que los que estuvieron con él en la muerte, estén con él, en el cielo. Dominum de Prechemu, levantamos a unirnos. Escucha nuestras plegarias, Dios Padre Todopoderoso, y otorga a tus servos tu misericordia. Amén. 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 De los años 30, que murió el 13 de agosto del año 1936, mártir de la fe. Desde ahora y para siempre, la Iglesia así lo venerará. En esta celebración están participando tres hijas del Beato. Y diversos familiares, nietos, han presentado y han intervenido en diversos momentos también de la celebración. En la proclamación de la Palabra de Dios, en las ofrendas, en la procesión con las reliquias del nuevo Beato. Orada, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea de hambre a Dios Padre Todopoderoso. Dios Clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y fortalécenos en la fe que confirmaron tus mártires con el derramamiento de tu sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias hagamos, Domino Deo Nostro. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber es salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor Nuestro, por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria sin cesar. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor Nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu amor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor Nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, y lo dio a sus discípulos, que nos mandó a amar. Acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Dice los discípulos, diciendo, acípte y mít y llágrame, y le llágrame, y lo 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 llágrame. Misterium Fidei Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la paixón salvadora de tu Hijo, de los ampliables resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por la inmolación que existe, y devolvamos tu amistad. Para que fortalecidas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y el de su Espíritu Santo, fuéramos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por la inmolación que existe, y devolvamos tu amistad. Que nuestra aflame en una ofrenda permanente para que hacemos tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Tecla. San Frustruoso, la Veta María, y todos los mártires, y todos los santos, porque en tu intención confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, a mi hermano, Jaume, a los episcopales, a los bebíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiéndelo a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúnito a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. A necessiar-nos per sempre de la vostra gloria, per Cris, Senyor nostre, pel qual vos concediu, el món, tots els béns. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén, 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 Amén. ¡Gracias! 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 Pues también nosotros, queridos amigos, nos unimos a ese signo de la paz que se intercambian los fieles que participan en esta celebración en la Catedral de Tarragona queremos pedirles disculpas porque en algunos momentos hemos tenido unos problemas de sonido que nos han dificultado incluso a nosotros también la audición de de lo que estaba sucediendo en la Catedral de Tarragona parece que ya están resueltos Catedral de Tarragona Catedral de Tarragona Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor es el momento en que el canal comulga el cuerpo y la sangre del Señor comulgarán los obispos y sacerdotes con celebrantes se ha distribuido también la Sagrada Comunión entre la Asamblea de los Fieles que participan en esta celebración el coro y la orquesta de la Catedral de Tarragona entonan ahora este canto de comunión corazón de Jesús corazón de Jesús por amor nuestro herido venid y adoremos hijos míos no me elegisteis a mí sino yo a vosotros que es el pecado del mundo Amén. 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 Corazón de Jesús, por amor vuestro herido, venid a odoremos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis el descanso en vuestros corazones. ¿Quién no ama al que le ama? ¿Quién no ama al que le ha redimido? Y en su corazón no desea las moradas eternas. Cántico de comunión, corazón de Jesús, que acabamos de escuchar. Amén. Vemos, veíamos en esa parte superior de la imagen a la izquierda, la fotografía, el lienzo, del nuevo beato, Mariano Muglierat, Isoltevila. De él ha dicho el carnal Bechiu que nos encontramos ante un creyente que se tomó en serio el bautismo, sembrando a manos llenas la levadura evangélica en la ciudad de los hombres. Impresiona, ha dicho, la intensidad de su amor, demostrada por el nuevo beato, que alcanza el culmen en el gesto heroico de perdonar a los propios verdugos, y además hasta inclinarse a curar la herida de uno de ellos. A la violencia respondió con el perdón. Al odio respondió con la caridad que no lleva cuenta del mal recibido, que todo lo excusa y que todo lo soporta. Aún en medio de un drama, el mártir sabe trascender el momento histórico concreto y contemplar a sus semejantes con el corazón de Dios. Amando a sus enemigos y rezando por aquellos que lo persiguen, el mártir hace visible el misterio de la fe que ha recibido y se convierte en un gran signo de esperanza, anunciado con el propio testimonio, la salvación para todos. Por eso, el mártir es un potente faro de luz, una insistente invitación a vivir el Evangelio en modo radical y con sencillez. Su martirio representa para todos un importante estímulo que impulsa a la comunidad cristiana a reavivar la misión eclesial y social buscando siempre el bien común, la concordia y la paz. Por eso, ha dicho el carnal Betiu, el mártir no es un simple héroe o un personaje de una época lejana. Sus palabras y sus gestos nos hablan hoy y nos impulsan a ir configurándonos cada vez más plenamente con Cristo. Encontrando en Él la fuente de la cual brota la auténtica comunión eclesial. Estamos llegando ya al final de la celebración en esta catedral de Tarragona. Como decíamos al comienzo, una catedral que inició su construcción en el año 1171. Para ello se utilizó el embezamiento y algunos restos de la denominada área sacra de culto imperial romano construida durante el siglo I después de Cristo. Que albergaba, según determinados arqueólogos, una gran plaza y un templo al emperador Augusto. Sobre este lugar, y a partir del año 475, debió erigirse la primitiva catedral visigótica, de la que no existe vestido alguno al ser demolida con ocasión de las invasiones musulmanas del año 711. La actual catedral comenzó a construirse, como decimos, en el año 1171 y fue consagrada en el año 1331, siendo Arzóispo de Tarragona el infante Juan de Aragón. Es considerada la primera catedral de Cataluña. Una catedral impresionante cuya nave central mide 104 metros de longitud, 16 de ancho y 26 de alto, alcanzando los 32 metros en el cimborrio. Vemos este famoso plano de la catedral. Antibucarístico, tam tu nervo. Namun serpuiton ser carpuy, Quedantibundopumenu, Tomo ser pituuri, Prescutivite suplemento, SeLl suplectui. ¡Gracias! 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 Oremos, Señor, alimentados con el pan del cielo y formando en Cristo un solo cuerpo, te pedimos que no nos apartemos nunca de su amor, y a ejemplo de tu mártir María, por aquel nos amó, logremos superar con valentía cualquier dificultad. Por Jesucristo nuestro Señor. Y es el momento en que vamos a escuchar la locución del arzobispo metropolitano de Tarragona, Monseñor Jaume Puyol. Palabras finales. De agradecimiento, de reconocimiento también. ¡Gracias! 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 Sabemos que el único camino para vivir es el de la santidad que hemos proclamado en la beatificación de María Mulerat. Doy las gracias a los postuladores de la causa, a los padres Vito Gómez y Gianni Festa, y a todos los que han trabajado para hacer posible que llegara este momento, de modo especial a los miembros de la asociación que ha trabajado tanto para esta causa. Ante todos, queridos hermanos y hermanas, quiero expresar con emoción mi agradecimiento a la Trinidad Santa por la beatificación de un hijo de la Archiócesis de Tarragona, el doctor Mariano Mulerat. Es la iglesia de Pablo y de Tecla, de Fructuoso y de los Santos Diáconos, con un arco de tiempo que llega hasta los gloriosos martirios de nuestro tiempo, que hoy se siente honrada y al mismo tiempo interpelada y urgida al testimonio de la fe. Una iglesia que preside y que tiene el honor de presidir desde tiempos antiguos la comunión de las iglesias de la tarragonense. En este sentido, no puedo dejar de mencionar al cardenal Francisco de Asís, Vidal y Barraquer, el cardenal de la paz, que desde el cielo se alegra de la devida aventuranza del doctor Mulerat, el que lo conocía y lo quería. Bendita sea su memoria. Esta celebración quedará inscrita en la historia de esta catedral metropolitana, pero también inscrita en mi corazón. Llegado al final de mi pontificado, solo lo puedo recibir como un regalo del Señor para vosotros y para mí. El signo del martirio ha estado presente en mi ministerio episcopal y entre vosotros. La celebración del año jubilar de San Fructuoso, la gran beatificación del obispo Borrás y los compañeros sacerdotes, y hoy la del bienaventurado Mariano Mulerat, y eso me da el convencimiento de que el camino de la iglesia en Tarragona abre el camino del testimonio de la fe. Debemos ser apóstoles, pero para ser apóstoles debemos vivir en la santidad. Este es el mensaje y la lección que aprendemos del nuevo Beato. Saludo a los señores cardenales, a los hermanos arzobispos, obispos y a los abades de nuestro monasterio de Pobleti de Montserrat. Que el nuevo Beato nos ayude a ser fieles, a guiar nuestras diócesis, aquellas bien arraigadas en esta tierra catalana que queremos tanto. Deseamos que todo se resuelva en la paz, en el diálogo, y que nadie sea víctima de ninguna injusticia. El nuevo Beato en arbola sobre nosotros la bandera de la paz, del perdón y de la reconciliación. Saludo al Presbiterio de Sano, también a los diáconos, a los religiosos y religiosas, que también el Beato os ayude en vuestro ministerio y en vuestra vida consagrada. Seminaristas, aprended de la fidelidad y fortaleza del nuevo Beato. Saludo a los médicos aquí presentes. Con el Beato tenéis un ejemplo para ejercer vuestra noble profesión, con una exquisita humanidad. Y a todos los fieles laicos y laicas, la vida y el martirio del Beato Mariano, os haga descubrir vuestra vocación en la Iglesia y en el mundo. La Iglesia os necesita para renovarse a sí misma y el mundo necesita vuestro testimonio. Es el mismo Señor quien nos lo pide. No falléis. Saludo, con todo mi afecto, a la familia del Beato y participo de vuestro gozo. Ahora, vuestro Padre, estimadas Adela, Josefina y Monserrat, forma parte de la familia eclesial, en la Comunión de los Santos. Que el Señor, por su intercesión, nos bendiga. Sentíos bien acompañadas desde el cielo por vuestro Padre. Y recordamos muy especialmente hoy a María Dolores, la hermana mayor, que con tanta ilusión esperaba este día. Estamos seguros de que lo ha visto desde la casa del Padre. Saludo, saludo en todo el corazón a los fieles de Santa Coloma de Queralt, donde nació el doctor Mullerat, y a los fieles de Averca. Tened el gozo que un conciudadano vuestro es un mártir de Cristo. Tened, don uno, un gran honor que os ayude en vuestra fe. Agradezco a todos los que han colaborado en esta solemne celebración, al Cabildo de la Catedral, a los responsables de los medios de comunicación de la diócesis, a las delegaciones para la causa de los santos y de liturgia, al coro y orquesta de la Catedral y a los miembros de la Comisión Organizadora. Y a todos vosotros, hermanos y hermanas, que habéis asistido a la Catedral, y a los que nos habéis seguido a través de la televisión y de la radio, a todos paz y bendición. Este es mi deseo. Que el bienaventurado Mariano, el Beato Médico de Averca, nos sea motivo para continuar el camino de la Iglesia con esperanza, bajo el signo de la cruz y de la resurrección. Hermanos y hermanas, paz y bendición a la Iglesia de Dios. Que el Beato Mariano, tanto de Dios y tan nuestro, nos ayude con su intercesión. Las palabras del arzobispo metropolitano de Tarragona. Con ese recuerdo, esa alusión concreta a las tres hijas presentes del nuevo Beato Adela, Josefina y Montserrat. Y el recuerdo de María Dolores, la hermana mayor que ha fallecido recientemente. Nos encomendamos por primera vez como Iglesia diocesana, dice a nuestro Beato. Preneu la página 62 con la oración y fem pausas a cada parágraf per tal de interiorizar la pregària. Pregueu amb el cor, no amb els llavis. La oración del nuevo Beato que está presente en la Comunió de los Santos. Señor Jesucristo, te damos gracias porque has honrado una vez más a la Iglesia de Tarragona con el martirio glorioso de tu siervo el Beato Mariano Mulherat, apóstol de la Caridad y médico solicitó. Concedenos por su intercesión avanzar en la santidad, santificarnos el trabajo de cada día y ser portadores de perdón y de paz. Llámanos por nuestro propio nombre para convertirnos en apóstoles valerosos y fieles y manifestar así la alegría del Evangelio. Póngenos con tu presencia y haz que seamos fieles en la oración de cada día y en la fracción del pan cada domingo. Que como el Beato Mariano nos gloriemos de tu cruz en la que encontramos la salvación, la vida y la resurrección. Bendice las parroquias de nuestra archidócesis a sus fieles, a sus sacerdotes y al arzobispo Jaume, que sean tierra fecunda en la que germine tu palabra. Bendice a los esposos y a los hijos de su amor. Fortalece la fe de nuestros jóvenes y consuela a los ancianos. Que la glorificación de tu siervo Mariano testigo admirable de fe, perdón y caridad sea una bendición para todos. Tú que vives y reinas en el Padre y el Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. El Cardenal Beichu imparte ahora la bendición sobre la Asamblea de los Fieles. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es en el nombre del Señor. Cristo es cielo y la tierra. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. ¡Germans, aneu-vos en el Padre! Así, queridos amigos, termina la celebración de la Santa Misa de beatificación del mártir Mariano Buyerate y Sol de Vila. Beatificado en esta mañana 23 de marzo en la Catedral de Tarragona. Con el cántico final de alabanza al Beato termina ya la celebración mientras que los concelebrantes van abandonando el presbiterio. Nosotros, queridos amigos, también vamos a despedir esta retransmisión no sin antes recordarles que este lunes a partir de las nueve y media de la mañana 3D Televisión les va a ofrecer en directo la visita del Santo Padre del Papa Francisco a Loreto donde presidirá la celebración eucarística en la solemnidad de la Anunciación del Señor y donde finalizada la Eucaristía firmará la exhortación apostólica posinodal dirigida a los jóvenes a raíz de la asamblea del sínodo de obispos dedicada precisamente a los jóvenes. Después tendrá un encuentro con los enfermos. Eso será el próximo lunes como decimos en directo aquí a través de 3D Televisión a partir de las nueve y media de la mañana. Y les queremos recordar también que la semana siguiente los días 30 y 31 de marzo 3D Televisión les ofrecerá en directo la visita del Papa Francisco a Marruecos con el encuentro con los inmigrantes en la sede de Caritas de Saná en el día el sábado en la tarde del sábado y con la santa misa que presidirá en Rabat el domingo a las 3 de la tarde. Telet Televisión además les va a ofrecer en directo las próximas celebraciones de beatificación previstas en España el 18 de mayo ya se lo anunciamos la beatificación de Guadalupe Ortiz de Landazuri desde Vistalegre en Madrid y el 22 de junio la beatificación de las mártires concepcionistas desde la Catedral de la Almudena de Madrid. En fin les adelantamos ya estas celebraciones para que ustedes también vayan conociéndolas lo más inmediato el próximo lunes la visita el Papa Francisco a Loreto y la firma de la asociación apostólica dedicada y dirigida a los jóvenes. Con la imagen del nuevo Beato nos despedimos ya deseándoles a todos un feliz día con nuestro agradecimiento también a la Archiócesis de Tarragona y a la Delegación de Medios de Comunicación así como al Cabildo de la Catedral. Feliz día buen día para todos muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!